Con un sabroso nacatamal, Nueva Segovia está más que lista para participar en la Feria Nacional del Maíz, Tradición y Trabajo. Son productos de temporada, ya estamos en la producción y eso es muy importante porque garantiza la alimentación a nuestras familias nicaragüenses. Estoy participando con la sopa de cuajada, una sopa riquísima. ¿Y esto es una receta de familia? Es una receta de familia, la que estamos acostumbrando a hacer, la seguimos platicando. Costumbre y tradiciones del pueblo norteño en el ámbito de la gastronomía y cultura se vio expresado en el concurso, en su etapa departamental donde la ganadora es del municipio de El Jícaro. ¡Menga, plena, plena! Me siento muy orgullosa. Vale la pena participar. ¡Jícaro, adelante, emprendiendo y prosperando! El evento que busca el rescate de las recetas ancestrales y la seguridad alimentaria se vio engalanado con un desfile de jóvenes y niños que con atuendos elaborados con tuza y grano de maíz deleitaron a los presentes. Dinamismo económico y el compartir en familia como parte de la idiosincrasia del pueblo norteño fueron parte de la alegría. Para nosotros es un gran éxito porque desde aquí, de los pequeños emprendedores, es donde se ha levantado la economía y hemos visto que nuestras familias realmente acuden y vienen a comprar porque saben que aquí es barato. Le doy gracias al comandante, a la compañera Rosario Murillo, porque él ha impulsado a los pequeños negocios para que salgamos adelante. Con cámara de Larry González en Crónica TN8, Erika Monge.